Vamos a llegar a este coche, está aquí el buen Dani El buen Dani acompañándonos siempre Este código 89 ya he subido Videos previos, bueno Entonces les decía En el código 89 tenemos Que remover Remover código 89 Tenemos que remover la caja de termostato Algunos me han preguntado si solamente pueden cambiar El termostato, si pueden hacer Este, solamente Reparaciones parciales, nosotros ya Trajimos ese termostato Traeme la caja del Ese termostato ya lo estamos Trayendo, ese termostato Lo he estado usando, me ha estado funcionando bien Lo estamos trayendo En esta marca Para que lo vean ustedes Pues en su localidad, en su estado En el lugar donde están, pero pueden conseguir en esta marca También un amortado En la marca aquí, por Grim Ahí está Este es el termostato Voy a poner por acá Voy a poner por aquí, muy bien Muy bien Entonces, primero hay que remover El galón de Del anticongelante Lo vamos a mover Y cambiarlo pues es Relativamente sencillo Se tienen que desconectar Vamos a ver Estas dos mangueras A través de las abrazaderas Se le quita de los cuatro tornillos Se le quita de los cuatro tornillos que lleva acá Se desmonta Y se saca la pieza Ahí está Bueno El motivo de hacer este video es ver lo siguiente Es bueno solamente Vamos a ver la pieza que ya desmontamos Que el buen amigo Daniel sacó Miren ustedes Y aquí está ¿Qué encontramos Daniel? La ruta de acá Sí Acá y de acá Mira La orilla del empaque La orilla de la pieza Como es plástica Ya no sirve Y esta pieza va a estar estirando el anticongelante Y va a producir un recalentamiento Y que se doble la cabeza Está empezando a prender el código 89 Y mire usted como sale Por eso mejor es revisar Y yo les aconsejo en el Sonic Reemplazar Completamente La caja de termostato Para evitar daños mayores al motor Ahí está Es necesario hacerlo Vea usted Aquí está la orillita El empaque nuevo Lo vamos a instalar completamente Ponemos su anticongelante Ponemos su anticongelante Este es el que usamos y recomiendo Mecánica, autos y algo más Aquí están mis amigos Lo vamos a instalar Probamos Y otro coche reparado Código 89 Concluido Reparación exitosa Salen mis amigos Gracias Saludos La instalación Del cuerpo de termostato Caja de termostato SONIC Listo Sin código 89 SONIC Listo Calexto Tendiendo y apagando Los ventiladores Terminando y apagando Los ventiladores Los ventiladores Están abriendo Las mangueras A la misma temperatura A ver Los ventiladores ya se detuvieron Listo Listo Otro servicio Más terminado SONIC Tendiendo y apagando